Ahora sí, hijos de toda su puta madre, déjeme todo lo que tienen. Ah, la mierda, hermano, si me paro soy mayor que tú, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ah? Dame toda tu pl... ¿Qué pasa, no chastomare? ¿Qué pasa? Me rindo. Espera, ¿qué funciona? No funciona el arma. Oye, quítame las manos, huevo puta, tú sabes que es mi viejo concha de tu madre.